Bueno, buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta corta semana a puertas del feriado. Aquí lo más destacado de día. El cuerpo de alias Don Nasa, principal promotor de captación de dinero Big Money, fue encontrado en una zona rural de la parroquia de Amaguaña del Cantón Quito. El cadáver presentaba huellas de violencia y tenía las manos atadas. La noticia de la muerte de Don Nasa fue una bomba que llamó la atención a puertas del feriado. Hasta una zona rural en la vía Pasochoa se desplegaron unidades especiales de la policía para confirmar su muerte. El dueño de una finca que llegaba a ver sus vacas se topó con el cadáver en una especie de guardarraya. Es un morenito, gordito, nada más no nos acercamos, dimos el parte. Por unos cuantos segundos el testigo observó la escena, más calmados llamó al ECU 911 para notificar el hecho. Con el pasar de las horas, el rumor que Don Nasa fue asesinado se iba convirtiendo en una realidad. Sí estaba maniatado, sí, boca arriba estaba. A través de la necrodactilia se determina la identidad del señor Nazareno. Los restos de Miguel Ángel Nazareno fueron dejados más o menos a 20 minutos de la carretera principal. De las primeras verificaciones tenía el torso desnudo, las manos atadas y aparentemente huellas de tortura y heridas de arma blanca. Estamos haciendo las primeras investigaciones de campo y ya los resultados se alojarán ya. El hecho obligó a un gran despliegue policial. Hasta la vía Pasochoa llegaron agentes de inteligencia, policía judicial, criminalística y DINASED. Más de tres horas demoró el levantamiento del cuerpo de Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Nasa. Los restos fueron abandonados en una especie de guardarraya en una propiedad privada ubicada en el área rural de la parroquia de Amaguaña. Don Nasa fue visto por última vez la semana pasada en uno de los parqueaderos del Ministerio de Defensa de donde logró escapar. Se ha confirmado la identidad del señor Nazareno. Al principal promotor de la plataforma de captación de dinero, Big Money, ni los dólares lo blindaron de la muerte. Se llevó a la tumba el secreto de su presencia en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Se alertó la presencia de un cadáver y estamos en eso, tratando de ubicar a algún responsable. Al inalcanzable Don Nasa, sus verdugos lo encontraron antes que la justicia le ponga las manos encima. El todopoderoso Miguel Ángel Nazareno no pudo disfrutar del dinero captado. Su último viaje terrenal lo hizo en la ambulancia de medicina legal en Quito, informó Iván Casamen. Miguel Nazareno Castillo, más conocido como Don Nasa, salió en la luz pública en junio del 2021, cuando su empresa Big Money fue investigada por captación ilegal de dinero. Tras ello, desapareció e inició una vida de secretismo, interrumpida por breves apariciones. La última fue en el Ministerio de Defensa, pasando filtros de seguridad, presuntamente sin control alguno. ¿Quién fue Miguel Ángel Nazareno Castillo? En la siguiente nota les contamos. Yo soy Miguel Nazareno, soy descendiente esmeraldeño, radicado aquí en Quevedo por más de 33 años. Soy gerente propietario de Ivmone. A mediados del 2021, en la provincia de Los Ríos, circulaban rumores acerca de un hombre conocido como Don Nasa, quien ofrecía inversiones con ganancias de hasta el 90% en apenas ocho días. Esta plataforma es una plataforma rentable, segura, garantizada, donde todos ustedes pueden venir a hacer sus inversiones y nosotros les garantizamos su dinero en tan poco tiempo. Dios me los cuide, nos proteja. Miguel Ángel Nazareno Castillo fue conocido por todo el Ecuador luego de que sus acreedores tuvieran problemas para recuperar sus inversiones. Tras ello, la Fiscalía investigó a su empresa por captación ilegal de dinero y un juez ordenó que su gerente debía presentarse periódicamente ante la justicia. Obviamente, Don Nasa no lo hizo e inició una vida de secretismo interrumpida por breves apariciones en sus redes sociales. Manifestarles que esta semana estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades. La mano en la cara, esto es lo que es Miguel Nazareno. Defiendo mi plataforma Big Money, una plataforma que está reactivando muchos sectores. Miguel Nazareno había construido una red de inversionistas ilegales que contaba con miles de aportantes en todo el país. Muchos de ellos eran militares a quienes conoció durante su estancia en el ejército. La desaparición de Don Nasa y la retención de dinero de los inversionistas desató una ola de violencia sin precedentes en la provincia de Los Ríos. Se contabilizaron cinco fallecidos y seis heridos, producto de un enfrentamiento armado que según la Policía Nacional se produjo cuando un grupo de hombres llegaron a la casa de Miguel Nazareno a preguntar. Miguel Nazareno permaneció prófugo hasta el 7 de abril del 2022, fecha en que apareció en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Estaba acompañado por cinco personas, a quienes se les decomisó dinero, una libreta de apuntes y un arma de fuego. Pocos días después de este incidente en el que no fue capturado, Don Nasa nuevamente apareció. Lo hizo en un potrero en el sector de Amaguaña. Estaba muerto y presentaba varios signos de tortura. De todos ustedes pueden venir a hacer sus inversiones y nosotros les garantizamos. La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda de los presuntos asesinos de Miguel Ángel Nazareno. Para esclarecer esa muerte violenta se ha dispuesto que los investigadores rindan su versión en la fiscalía. Además, personal policial resguardará la ciudad de Quevedo. He dispuesto que todo el personal investigativo y de inteligencia que estaban realizando labores para poder localizar al mencionado ciudadano voluntariamente se presenten en la Fiscalía General del Estado para que rinda su versión. Asimismo, que la zona 5 en donde comprende o está situada la ciudad de Quevedo, ésta sea dispuesta a los tres ejes preventivo, investigativo y de inteligencia para que la ciudad esté resguardada con el personal policial. Asimismo, se ha ordenado que a la familia del fallecido se le dé la protección necesaria para precautelar la integridad de cada uno de sus miembros. En el sur de Quito, dos presuntos delincuentes que robaban una farmacia fueron capturados por agentes motorizados de la policía. Los sospechosos usaban un arma de dotación policial para cometer los atracos. Los agentes motorizados que patrullaban por el sector de la ferroviaria se percataron que la puerta a la farmacia estaba semicerrada. Al verificar si todo estaba en orden, aparecieron dos sujetos, el uno armado que amenazó a los policías. La persona que se encontraba al interior apuntó ante el compañero. Al interior, los dos trabajadores estaban sometidos. Los presuntos delincuentes exigían la plata de la venta del día. La actuación rápida de los agentes policiales permitió la captura de los dos colombianos. Lista para ser usada, con cinco municiones. Lo preocupante del caso, al revisar el arma de fuego que tenía uno de los delincuentes, se percataron que era de dotación policial. Al momento, la pistola está bajo custodia y las averiguaciones han empezado para saber cómo la consiguieron. Las investigaciones determinarán si estaba reportada como robada o algún policía en servicio activo la alquilaba a los delincuentes. Lamentablemente, conocemos que esta arma es de dotación policial. Estamos realizando las investigaciones pertinentes. Los mismos sujetos serían los protagonistas de un robo bajo la modalidad de sacapintas al interior de una gasolinera en el norte de Quito. Perfilaron a una persona que sacó dinero de una entidad bancaria y la siguieron hasta la estación de servicio. El hecho se registró en días pasados. De lo que conocemos, estos ciudadanos venían operando en toda la ciudad de Quito. Durante el recreo fueron capturados dos sujetos que circulaban con una pistola y dos alimentadoras con 26 municiones. Los detenidos cuentan con antecedentes. Hemos pedido establecer que estos ciudadanos estarían pretendiendo cometer el delito de asalto en un local comercial del norte de la ciudad de Quito. Operativos que permitieron sacar de circulación dos armas de fuego. En Quito informó Iván Casamen. En Chimoraz un hombre muere y tres más resultan heridos tras un aparatoso siniestro de tránsito. El pesado automotor transportaba harina. Al parecer el conductor perdió la pista. Eran momentos cuando sacaban el cuerpo sin vida de Cristian Salcedo, de 33 años de edad, oriundo de sucumbíos, quien murió tras ser aplastado por la cabina de este pesado camión, que al parecer perdió pista, arrastrándose unos 200 metros sobre un terreno, para luego volcarse. Sí, sumamente complicado el trabajo, casi aproximadamente de dos a tres horas realizó el trabajo cuerpo de bomberos para poder liberar a las dos personas. El siniestro de tránsito sucedió en el sector de San Pablo, en la Panamericana Norte, en Chimborazo. Tres personas habrían resultado heridas y trasladadas a casas de salud. Una de ellas, aún con varios golpes, seguía en el lugar. En el lugar, no quiso brindar declaraciones. Amigo, usted fue sobreviviente de este accidente. ¿Qué nos puede contar al respecto? Moradores asumen que esta vía es peligrosa y que los accidentes son comunes. Bien peligrosa, bien peligrosa. No ven los accidentes que hay a cada rato. Y nosotros que viajamos todos los días, vemos lo que pasa en la carretera y que Dios nos libre a todos. Personal del Cuerpo de Bomberos de Guano de Río Bamba trabajaron de manera coordinada para extraer el cuerpo, mientras que los lugareños ayudaron a sacar los sacos de harina que transportaban. Las causas basales del siniestro aún son inciertos, aunque se presume falla en el sistema de frenos. Nos podemos constatar de un vehículo pesado que sufrió un accidente de tránsito. Al momento se encontraban dos personas atrapadas. Se trabajó en conjunto con bomberos de Guano, con material hidráulico para poder liberar a las personas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. La juez de San Borondón dispuso la sustitución de la prisión preventiva de dos personas procesadas por narcotráfico. El fiscal Reinaldo Ceballos criticó la decisión, pues afirma que los imputados tienen antecedentes penales por asesinato. En febrero encontraron 50 kilos de coca, 6 mil dólares en efectivo, 150 mil en cheques al portador y armas de grueso calibre en una vivienda de una urbanización en Vía San Borondón. Hubo cinco detenidos, pero solo tres fueron procesados y les dictaron prisión preventiva. Hace poco, dos solicitaron la sustitución de la medida cautelar. El argumento fue que existía hacinamiento en las cárceles, no contaban con muchos de ellos agua. La fiscalía demostró que estas personas tenían otros procesos por delitos contra personas, es decir, asesinatos, y que existía un alto riesgo de fuga. Los beneficiarios permanecían en la cárcel de Turi, en Cuenca. Es la misma juez, dice el fiscal, que el martes pasado negó la prisión preventiva, que también pidió contra cuatro de los seis aprehendidos, en el atraco a tres casas de otra urbanización. Solicitamos una entrevista con la juez de San Borondón, pero tras una consulta con el coordinador de esta unidad, ha dicho que no tiene autorización para dar declaraciones, al menos mientras ambos procesos judiciales estén abiertos. Sí, las víctimas fueron a reconocer los objetos, pero no fueron a la audiencia, no fueron a recibir fuerza. O sea, que la información sea precisada y dada de manera correcta. De los tres domicilios diferentes, en compañía de su abogada, quienes le indicaron a la jueza y a todos los presentes, que los objetos encontrados en poder de esas personas eran de su propiedad. Y por eso somos los más interesados en que esta situación se conozca y se mejore respecto a esta función judicial. Pero los perjudicados también están interesados en que nada quede en la impunidad, pues, pues... Exactamente, Jorge, por supuesto. Pues se debe hacer conocer y existen los mecanismos que la ley ya los tiene. Pero para el alcalde, Juan José Yunes, no hay ninguna confusión. Ingresó una queja en la judicatura. Es la indignación que tiene la ciudadanía en general, en San Borondón y en el Ecuador entero. Y lo que pedimos a la justicia es que, precisamente, que trabajen correctamente en beneficio, no de los pillos, sino en beneficio de los ciudadanos. Pues afirma, no permitirá que los conciudadanos sean atacados a dos puntas. En San Borondón, con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Dos personas fallecieron y dos más resultaron heridas luego de sufrir un ataque armado por parte de desconocidos. El hecho violento se registró la madrugada este jueves en la Ciudadela Los Esteros, esto queda en el sur de Guayaquil. Según testigos, señalan que cuatro personas permanecían en esta esquina. Aparentemente, esperaban un transporte para salir hacia otro destino. Eran ya los primeros minutos de este jueves cuando se escuchó más de una docena de disparos. Y al observar lo sucedido, solo encontraron los cuerpos sobre la calzada. Indican que cuatro personas habían llegado luego de una actividad física en el gimnasio. Habían estado fuera del domicilio, esperando el taxi para trasladarse a otro lugar. Momento en el cual llega una camioneta de alta gama y desde el interior de la camioneta proceden a realizar disparos en contra de la humanidad de estas personas. A esa hora de la madrugada, los moradores procedieron a buscar vehículos en los cuales trasladaron a los heridos hasta una casa de salud. Donde se avanzó las unidades a verificar y efectivamente en las casas de salud fallecen dos personas y las dos personas quedan heridas. Según detalles proporcionados por la Policía Nacional, no se logró encontrar antecedentes penales en ninguna de las cuatro víctimas. En el sitio de la novedad permanecen instaladas varias cámaras de seguridad que apuntan en forma directa hacia el sitio de la emergencia. Se levantaron veintidós indicios balísticos, proyectiles y vainas de armas de fuego. Informó José Morales. Con varios disparos asesinaron a una comerciante en Jipijapa, provincia de Manaví. La Policía Nacional aseguró que los sospechosos de cometer el crimen no son habitantes del cantón. Y habían procedido a victimar a la señora que se encuentra acá. Según lo que dicen autoridades de seguridad, dos sujetos llegaron hasta donde se encontraba la víctima. En su negocio, cuando la identificaron, se acercaron y le dispararon. Según las primeras investigaciones, los sospechosos no son habitantes del cantón. Un cuerpo de sexo femenino tendido en el saguán del ingreso al negocio. Con algunas heridas similares a las producidas por impacto de balísticos. Hay indicios balísticos, pueden tratarse a dos individuos que habían llegado en una motocicleta y habían procedido a victimar a la señora que se encuentra acá. Y ahí que el cuerpo fue trasladado hasta la morgue. Aún estaría por determinar si la fémina tenía antecedentes. Se encontraba otra persona también, la cual está dando, proporcionando información. Están investigándose, de acuerdo a las declaraciones, no hay el móvil, presuntamente no es el robo, presuntamente. Ella estaba sentada ahí y de ahí no se movió. No que la gente comience a hablar que sí, que es sicariato. No, estoy aclarando que fue un robo. Le dijeron que esto es un asalto, se le llevaron los teléfonos y, no sé, dos creo, de las dos chicas estaban ahí. Por ello, se aplicaron operativos policiales para poder dar con los sujetos que llevaron a cabo este acto violento. Está este momento personal de la criminalística verificando. Hay algunos indicios balísticos, hay tres vainas, perdón, balas deformadas, encamisados deformados. Están verificando, de acuerdo a lo que se está levantando este momento, si el arma de fuego tal vez sea una pistola o un revólver. Informó Julio César Sao. Ni los vendedores de gas se salvan de lampa. Una cámara de seguridad grabó los instantes en que dos sujetos a bordo de una motocicleta se sustraen una bombona en la Ciudadela Los Almendros, al sur de Guayaquil. En el video podemos ver a dos sujetos, los cuales en una moto y sin mucho esfuerzo se llevan un tanque de gas del triciclo de uno de los vendedores de las bombonas. Esto sucedió en el sur de Guayaquil, específicamente en la Ciudadela Los Almendros. El robo quedó grabado. Moradores del sector aseguran que temen por el repunte delictivo en la zona. Este no es el único caso. Estaba el señor que vende el gas, que nos provee gas a todo el barrio, dejó por cuestión de segundos su carrito en vigilancia, él entró a dejar el gas a la vecina. Cuando salió pasó una moto, un señor alzó con qué fuerza alzó el tanque de gas y se fue como si nada. Además han ingresado a casas, se han sustraído autos y que en otros sitios de la Ciudadela el AMPA también ataca. Sí, bueno, aquí constantemente uno deja el carro afuera, los espejos retrovisores es de diario. Aquí al vecino una bicicleta, una moto se le llevaron también. Le abrieron la verja y se llevaron la bicicleta del niño. Piden mayor resguardo policial, temen que las cosas se compliquen aún más. De pronto más control, un poco más de patrullaje en el sector. Informó Julio César Saola. Y se registró un nuevo atentado en Guayaquil. En esa ocasión un sujeto prendió fuego a parte de una casa situada en el sector Cristo del Consuelo. El atentado fue captado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a un sujeto prendiendo fuego en el portal del domicilio. Durante la acción incluso casi es alcanzado por las llamas. Luego huye despavoridamente. Ha existido un pequeño flagelo que gracias a Dios no ha llegado a mayores consecuencias. Dicho accidente nunca fue reportado a la policía ni al ECU 911. Según habitantes del sector, en lo que va del año han atentado contra los ocupantes del inmueble en al menos cinco ocasiones. Situación que los mantiene preocupados. La verdad, la verdad, no sé si es venganza o lo que sea, no sé. Creo que eso tiene que ir de familia, creo que es. Da pena porque la señora no se mete con nadie, no sé. Con nadie se mete la señora y ya son como tres veces. Han quemado unos gusanitos que tenían. La novedad se produjo a las cuatro de la mañana en las calles Cristóbal Colón, entre Tunguragua y Domingo Sabio, sector del Cristo del Consuelo. La policía de la zona se hizo presente para recabar información. Hemos tratado de establecer estrategias para generar asambleas comunitarias en los puntos precisamente conflictivos que tenemos en nuestro sector. Intentamos comunicarnos con los afectados, pero no tuvimos respuestas. A los uniformados tampoco los quisieron atender. Desconocemos cuál sea el motivo por el cual no se quiera dar ningún tipo de entrevista. Informó Jorge Salazar. En las últimas 12 horas en la ciudad de Esmeralda se reportaron dos muertes violentas. La Policía Nacional exhortó al sistema judicial a trabajar de forma coordinada para evitar que los delincuentes vuelvan a las calles. Muerte, muerte, muerte la México. Las balas no paran de retumbar en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Sujetos armados aparentemente llegaron para atacar a varias personas que estaban reunidas. Una de ellas fue alcanzada por los proyectiles y lamentablemente murió. Otros cayeron heridos. La policía que iba al llamado de auxilio a medio camino fue sorprendida por desconocidos quienes descargaron sus armas. Fueron interceptados por la violencia y la delincuencia criminal. Fueron golpeados. Les dispararon a quemarropa. Uno de los uniformados fue el más afectado. Los proyectiles lesionaron parte de su cuerpo y tuvo que ser llevado de urgencia a una casa de salud. Horas después, por emergencia, fue trasladado hasta el hospital de la institución en la capital. Uno de los impactos fue al nivel del tórax en la parte posterior. Les he dado todo mi apoyo de mi parte. Voy a estar permanentemente preocupada de los hechos. El comandante de la subzona Esmeraldas, coronel Javier Huitrón, expresó el malestar policial con los operadores de justicia. Denunció que a pesar de las pruebas, videos y otros indicios, los sospechosos son absueltos y vuelven a las calles a seguir delinquiendo. Nos vemos indignados. Indignados de ver cómo la justicia opera en favor de los delincuentes. Pasó algo más de 12 horas y otro hecho de sangre fue reportado en el sector de La Huacharraca. Un adolescente de 17 años fue variado por la espalda. En este caso, los sicarios se movilizaban en una motocicleta. El nivel de violencia que enfrenta la ciudad de Esmeraldas está imparable. Esmeraldas es la provincia más violenta del país. Duplica a la provincia del Guayas en lo que concierne a la tasa de homicidios. En el sector de La Huacharraca, en el mes de diciembre del año pasado, un servidor policial fue asesinado en un atentado perpetrado a la UPC de la zona. En Quito informó Iván Casamen. Se localizaron los restos mortales de un adulto mayor que fue arrastrado por un aluvión en Cotopaxi. La tragedia ocurrió hace varios días. Sus extremidades estaban desprendidas. El hombre al parecer se encontraba pastando su ganado. Cuando la muerte descendió de la montaña, un aluvión lo sepultó y lo arrastró kilómetros más abajo. Estuvo desaparecido por algunos días. Y justo que el tío se viene a darse la sala de ganado, ha estado más abajo y como él no escucha, se baja esa represa y le va llevando. El infortunado era un adulto mayor que pereció en la quebrada de Guayigua, en Sicchos, provincia de Cotopaxi. El señor era de 79 años de edad, que respondía al nombre de segundo Vega. Finalmente la angustia de los suyos terminó. Lograron localizar sus restos mortales, pero fueron hallados así, a pedazos. Las osamentas descompuestas por los días y el peso de los escombros. La misma fuerza del aluvión hizo que se vaya desprendiendo por partes. Y los compañeros, obviamente, el trabajo fue recoger por sus restos de sus extremidades y partes de sus órganos. Familiares, amigos, policía y cuerpo de bomberos se unieron para localizar a la víctima. Aproximadamente desde las 10 de la mañana se trabajó hasta las 6 de la tarde y sí, justamente, nos acaban de manifestar que fueron encontrados el resto por partes en diferentes lugares. Un kilómetro más abajo de donde lo vieron por última vez se encontró una herramienta del hoyo oxiso. Y es que los fuertes aguaceros causan desgracia en Cotopaxi, llevándose consigo vidas humanas y animales, además de cuantiosas pérdidas materiales. Informo, Marilín Jaramillo. Una familia indígena de la nacionalidad Angua de Pastaza vive duros momentos por la pérdida de un hijo de 5 años de edad que sufrió daños irreversibles en su cabeza tras una caída y murió en un hospital de Guayaquil. Les contamos más de esta historia. En el barrio El Recreo de Puyo se vela el cadáver de Jinson Hippa, que el próximo mes debía cumplir 6 años de edad. Esto se lo hace desde la tarde de lunes, gracias a la solidaridad de familiares que viven en esta ciudad. Y no se sabe aún cuándo podrá ser sepultado. Murió en Guayaquil, a donde fue evacuado a un hospital de tercer nivel, tras ser sacado en primera instancia al Hospital General Puyo, desde donde se lo refirió por la gravedad de sus lesiones, ocasionadas en su cabeza por una caída accidental. Un día entero estaba bien, al siguiente día estaba bien jugando y después comenzó a vomitar. Ya de ahí ya se puso así cuerpos, ya débil por todo lado. Entonces ya no pudo levantar y le llevamos al subcentro y el subcentro le envió acá hacia el Puyo. Su familia es de la nacionalidad Andua, vive en Boberas, pequeña comunidad ubicada en las riberas del río Bobonaza, en la parroquia Montalvo, fronteriza con el Perú, desde donde fue referido de emergencia por vía aérea. Para llevar allá el cuerpo se necesita contratar un vuelo y navegar hasta su tierra natal. Pero sus padres no lo pueden hacer, porque son de escasos recursos y no tienen dinero para pagar el flete. No teníamos plata, ¿con qué plata vamos a llegar allá? Dijeron que el vuelo cuesta 300. Advierte que han golpeado varias puertas. De instituciones y autoridades de esa apartada jurisdicción parroquial, en todas no han encontrado apoyo. Ese apoyo, que es la única alternativa que tienen para devolver a su tierra, al pequeño Chinzón. A veces en las votaciones llegan a las comunidades a decir, sabes qué, te vamos a ayudar a la gente que necesita, vamos a ayudar para el pueblo de nosotros, vamos a estar aquí. Pero nada, en el momento que más necesita, no se solidariza. Esta es la triste realidad que afrontan los JIPA, en medio de la zozobra e incertidumbre, porque no encuentran la manera de cómo superar este duro escollo, más allá del dolor que les aflige, la pérdida de su tierno hijo. Informó Edwin Fernández. Más adelante, 4.800 policías estarán resguardando las calles de la capital durante el feriado de Semana Santa. Conozca qué medidas debe tomar por las posibles aglomeraciones. En breves minutos. 4.800 policías estarán resguardando las calles de la capital durante el feriado de Semana Santa. Los uniformados desplegarán un contingente en varias iglesias, plazas y sectores, donde se desarrollarán las procesiones religiosas. Será el primer feriado en dos años que no tendrá restricciones de aforos ni medidas sanitarias drásticas. Y por eso, la Policía Nacional preparará varios operativos para resguardar la seguridad de los quiteños durante estos días de azueto. Para el despliegue del operativo, contamos con un total de 4.800 servidores policiales. Al tratarse de una festividad religiosa, se dispondrá de un contingente de uniformados en los alrededores de las iglesias y calles por donde se tiene programado el paso de los feligreses. Más de 650 efectivos custodiarán las procesiones del centro sur y valle de Quito. Vamos a realizar un patrullaje tanto vehicular como patrullaje a pie con todo nuestro personal, con nuestro talento humano. Vamos a estar en los diferentes eventos que se van a realizar tanto aquí en el distrito metropolitano como a nivel nacional. Debido a la gran movilidad de personas, también se realizarán operativos de control en las salidas y entradas de la capital, así como también en los terminales terrestres, donde se verificará las condiciones de las unidades de transporte. Para esto vamos a disponer de 1.300 hombres que son la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial y vamos a estar en las zonas urbanas donde mantenemos la competencia que están fijados como puntos críticos y zonas de accidentabilidad. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que mediante los chats comunitarios, alarmas, encargo de hogares y demás servicios que ofrece la institución, se trabaje en conjunto para mantener la seguridad de la comunidad. Informó Mauricio Sánchez. Frailes de la comunidad franciscana formaron un grupo musical que actualmente ha masterizado una variedad de canciones. Su último tema se llama Nuestro Adiós y busca responder esa interrogante que surge cuando alguien se va y no tuvimos la oportunidad de despedirnos. Él es el padre franciscano Óscar Castro. Además de ser un sacerdote, su voz es la que vocaliza las letras de las canciones del grupo musical Solider. Soy el vocalista del grupo que está conformado por diferentes frailes que nos vamos como que un poquito turnando en las diferentes canciones que vamos promocionando para todo el pueblo creyente y no creyente. De esta manera, con su tana y micrófono, han elaborado una nueva propuesta que lleva por título Nuestro Adiós. Mientras caminábamos por el convento de San Francisco, el religioso explicó que esa canción creada por ellos busca ayudar a cerrar ciclos. Sobre todo esos de dolor, donde el abandono inminente de alguien nos dejó sin expresar un último mensaje. Personas que han llegado a nuestros templos, nos han comentado qué duro que fue, no me despedí, está en el cielo, ¿dónde se encuentra? Pues queremos dar un mensaje de esperanza, de decir que tenemos que tener fe, que no todo está acabado. Asegura que esa fe debe fortalecer el camino para seguir viviendo, pues aquellos que se fueron seguramente estarán gozando de la paz en el paraíso eterno. Que ellos desde allá nos cuidan, que el legado que nos dejan, pues hay que seguirlos viviendo con amor, con veracidad. Quien la canción dice no es un para siempre, sino un hasta pronto, a nuestros seres queridos que dejaron ese espacio en nuestro corazón, cerrar la puerta y avanzar porque la vida tiene que seguir. Si esta canción le transmite paz y esperanza, seguramente querrá escucharla toda. Así que le contamos en dónde nomás puede oírla. La canción se encuentra en YouTube, tenemos un canal oficial, y ahora pues también estamos en todas las plataformas digitales, pueden ir a Spotify, iTunes, en todas, pues está colgada nuestra canción. Conocido esto, no deje de escuchar nuestro adiós, pues su mensaje está hecho para que además del cuerpo, lo sienta el alma. Informó Javier Rosero. El veto presidencial a la ley de aborto por violación no logró los votos necesarios en el legislativo, por lo que la norma entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley con las modificaciones del presidente Guillermo Lazo, que fueron rechazadas por organizaciones de mujeres. A continuación de la sesión 771 se dio la noche de este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se retomó el debate del veto presidencial, que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación. Sin embargo, el legislativo no tomó una decisión, por lo que la norma entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley, una vez cumplido el plazo que finaliza este viernes. Se sometió a votación la moción de Pierina Correa para allanarse al veto, pero solo se obtuvieron 17 votos a favor. La presidenta de la Asamblea Nacional previo un acuerdo con el gobierno, suspende esta sesión, ni siquiera dándole paso a un punto de información que había pedido el compañero asambleísta Alejandro Jaramillo. Nuevamente, para poder ingresar mediante el Ministerio de la Ley. El legislativo tuvo que volver a revisar el veto presidencial, una vez que la Corte Constitucional se lo devolvió al declarar improcedente el pedido del Pleno de revisarlo. Ahora nos corresponde, los legisladores, presentar una reforma. Entre los puntos que generan polémica son los requisitos que se deben cumplir para garantizar el aborto en casos de violación, y el periodo de tiempo como límite hasta las 12 semanas, según las observaciones presidenciales. Una vez se verifique el día 16 cuál ha sido la posición de la Asamblea Nacional, y dado que la Asamblea Nacional solo puede allanarse o justamente ratificarse en el texto original, se va a determinar de que no tomó postura y por lo tanto se entiende un allanamiento tácito, lo cual hace que el veto pase en su totalidad por Ministerio de la Ley. El presidente Guillermo Lazo presentó más de 60 textos alternativos que entrarían en vigencia en los próximos días, informó Marilín Jaramillo. Representantes del Ejecutivo y sindicalistas se sientan por primera vez para buscar salidas a los problemas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Entre estos está elegir al nuevo Consejo Directivo como ponerse al día en la deuda que existe con la entidad. A casi un mes que el Ejecutivo y el Frente Unitario de Trabajadores FUD literalmente fumaron la pipa de la paz. Este jueves se instaló la primera mesa técnica de trabajo, hasta donde llegaron los sindicalistas con ideas claras. Se elija un nuevo Consejo Directivo, el IES, porque obviamente el que está vigente está actuando de manera ilegal, de manera dolosa, porque está prorrogado 10 y 12 años respectivamente. El gobierno pague la deuda que se expresa en el 40% más de 3.500 millones de dólares, la deuda de salud que bordea los 8.000 millones de dólares, y una deuda global de más de 20.000 millones de dólares. Un tercer aspecto relacionado a la atención a afiliados y jubilados, y la transparencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Pero de alguna forma sí es saludable de que ya se dé inicio a estos tan anunciados diálogos. Es saludable que se dé ese hecho. Sin embargo, hay algunas preocupaciones. Mientras nos dicen que quieren dialogar, por ejemplo, ya se hizo el decreto para que las medicinas sean entregadas por las farmacias privadas. ¿No es conveniente eso? Evidentemente que no es conveniente, porque eso afecta a la seguridad social. Cuando debería más bien instalarse aquí una empresa que haga los fármacos. Encabezando los diálogos, Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES, Ángel Sánchez, titular del FUD, y como intermediario David Caramillo, delegado de la Organización Internacional del Trabajo. Con el objetivo de buscar soluciones a los problemas que actualmente está enfrentando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mismos que han sido acumulados durante largos años. Los mecanismos que está usando hoy para poner un alto a la corrupción que nosotros vemos es bastante, un tema bastante complejo. Incluir dentro del presupuesto la deuda del IES, eso es lo que nosotros necesitamos. No queremos que nos paguen de golpe todos, sabemos del problema, pero sí hay que ir entregando poco a poco para que no se radicalice, sí, la crisis que tiene el IES. El mecanismo a aplicarse será reuniones todos los miércoles, que durarán cuatro horas, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Guillermo Lazo, viajó hasta el barrio Tambán, en la provincia de Bolívar, para oficializar obras definitivas tras el hundimiento del tramo de una carretera. Así fue como el primer mandatario, Guillermo Lazo, junto a varias autoridades de Estado, arribaron al lugar de los hechos, al barrio Tambán, en el cantón San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. Lugar en el que el pasado 21 de diciembre ocurrió esto, un socavón de extensa magnitud, que hundió gran parte de la carretera Chimbo-El Cristal y destruyó varias viviendas. Tras la tragedia, el mandatario trae buenas noticias. Hoy suscribimos un convenio con el GAT de Chimbo, para hacer los estudios de la vía Chimbo-Cristal, en el punto del barrio Tambán. Y es que fue una tragedia con felicidad, dicen las autoridades, pues dos días antes del hundimiento, se habían realizado trabajos que permitieron evacuar a las personas de la zona, y se evitó pérdidas humanas. Sin embargo, hay afectaciones considerables. Le reporto que tenemos tres familias afectadas, tres viviendas afectadas y dos destruidas, adicional a dos más que están en zona de riesgo. Para esta obra se utilizará una inversión de 2.25 millones de dólares, que beneficiarán a 236 mil personas. Pero además, el gobierno emprenderá otras acciones en esta provincia. También hemos firmado un convenio entre el M-TOP y el GAT provincial, para intervenir en las vías Rayopamba, Facundo-Vela, la vía de Caluma-Telinvela y cuatro esquinas Salinas. De esta manera, el gobierno nacional atiende los requerimientos de la población, quienes han sido afectados por desastres naturales. Informó Ismenia Solórzano. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Una semana corta, que tengan un buen feriado de Semana Santa, sin olvidarse de todas las recomendaciones, por supuesto, las medidas de bioseguridad, respetarlas, mantener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, y en caso de que usted asista a la procesión, tanto en Guayaquil como en Quito, en otras ciudades del país, no se retire la mascarilla, intente estar con la mascarilla todo el tiempo, para evitar así contagios del COVID-19. Les mando un abrazo grande. Nos reencontramos el lunes.